saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo reseña más sobre el automovilismo y bueno ahora les voy a hablar de el equipo italiano modena team o en otras palabras el equipo lambo y bueno bueno para que todos sepan el equipo modena team fue un equipo italiano un conjunto italiano de fórmula 1 que tuvo una sola temporada en el gran circo la temporada 1991 y además fue el equipo oficial de fue el conjunto oficial de la marca automovilística italiana especializada en modelos super deportivos lamborghini en esa época pertenecía en aquella época pertenecía al grupo estadounidense al consorcio automotriz norteamericano chrysler hasta que en el año 1998 esta la vendió a volkswagen bueno recordemos que como les dije en el vídeo donde les hablé de lamborghini como proveedor de motores había sido motorista de la máxima categoría empezó a ser motorista de la máxima categoría dos años antes y en ese tiempo aparte de motorizar a su mismo conjunto oficial a su mismo conjunto primario también motorizó a otros equipos tales como larus y líder y lotus y minardi bueno y además tenía la intención de de que pudiera competir con con el equipo mclaren bueno recordemos que yo ya les dije que yo ya les dije también en mi en mi reseña sobre lamborghini en la fórmula 1 que 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 hubo un auto prototipo de mclaren con motor lamborghini que bueno pero que finalmente para la temporada siguiente mclaren lo descarto completamente y bueno bueno vamos un poco a wikipedia bueno hay otra cosa antes de que pasemos a wikipedia quiero recordarles que el nombre oficial de este modelo era lambo 291 bueno y aquí sale precisamente ese era el nombre oficial de este modelo le vuelvo a reiterar que era lambo 291 bueno bueno como sabemos la base de este de este futuro de este futuro conjunto se inició con un proyecto de de un conjunto futuro mexicano que se llamaba glas y estaba encabezado por un magnate mexicano llamado fernando gonzález luna y bueno y ese mismo y ese mismo conjunto imaginario o quiero decir fantasma iba a tener como proveedor de motores a lamborghini bueno bueno y además este este el el automóvil fue diseñado por un ingeniero italiano llamado mauro mauro forgieri que tuvo vinculación durante mucho tiempo con la escudería ferrari de hecho se presentó oficialmente en el gran premio de méxico de la temporada 1990 es decir un año antes y se dice que bueno para inspirarme un poco en mi colega español de youtube f1 algunos decían que para invertir en el proyecto de la fórmula 1 así trabajaba en el comercio inmobiliario bueno y por sobre todo también vendía productos con su nombre siendo estos lácteos sesinas y y vestuar y y productos de vestuario femenino bueno y bueno pero 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 cuando pero cuando pero cuando se pero cuando se tenía pero poco pero cuando ya se tenía planeado la la presentación oficial del equipo el el mencionado magnate local llamado gonzález luna desapareció de una manera bien misteriosa supuestamente por tener un una orden una orden de de arresto una orden de arresto una orden de detención por un supuesto tráfico de drogas por parte de la interpol bueno es exactamente como dice aquí en el en esta información de wikipedia bueno y con esta baja y después de esta baja presupuestar presupuestaria paulo patrullo bueno junto también a carlo patrullo que también tuvieron asociación con ferrari y decidieron rebautizar a este futuro conjunto como modena team bueno y además sus pilotos oficiales fueron fueron el por aquel entonces joven italiano nicola larini que debutó en el año 1987 en la máxima competición mundial del automovilismo con otro conjunto italiano uno llamado coloni que eh todavía sigue existiendo ese equipo pero eh compite solamente en en categorías eh en categorías menores bueno también compitió con eh con los con otros equipos desaparecidos siendo este eh otro italiano o sea eh otro italiano que bueno sigue existiendo pero como fabricante de vehículos de carrera osela y otro y el francés eh Liger bueno y posteriormente eh un un por el el entonces eh novato belga eh este que se llama eric pandepullo eh que un año antes fue campeón de la fórmula 3000 también fue también debutó en la fórmula 1 con este mismo equipo y bueno y Mauro Valdi eh también probó este mismo auto en durante el periodo de pretemporada y compitió para los extintos conjuntos Arrows y Spirit y además con un equipo que que volvió que actualmente continúa en la fórmula 1 cuando desde hace un año después de que un año antes comprara Sauber eh uno ya este que se llama Alfa Romeo bueno eh bueno eh de hecho Van Der Poel eh largó su primera carrera bueno la tercera ronda en el gran premio San Marino de este año 91 y era quinto a falta de de muy pocas vueltas para eh la bandera cuadros pero finalmente una falla con la con la bomba de de gasolina que le provocó a él que terminara en novena posición y bueno hasta la hasta la hasta el octavo gran premio eh el resto de los el resto de los eventos para ellos fueron una verdadera pesadilla una un verdadero un verdadero problema y bueno eh después de esa carrera del gran premio Australia eh bueno pasó eh pasó a integrar eh directamente la clasificación de la carrera pero ya tenía había un un límite de ingresante y el equipo eh generalmente quedó se había quedado sin poder largar un día el día domingo bueno hasta entonces el del el del corredor italiano Nicola Larini fue un fue el que el el que mejores resultados tuvo en aquel entonces bueno largó cuatro carreras terminando dos de ellas bueno y en la última y en la y el último y en ambos gran premios terminó último y por otra parte Van Der Poel no volvió nunca más a la a tener una participación bueno y y y además cuando terminó la temporada 1991 eh en el equipo había graves problemas había serios problemas eh financieros eh financieros y Lamborghini ya no quiso ayudarlos más de manera económica eh y además eh incluso Mauro Forghieri eh intentó mantener con vida esta estructura italiana para una posible fusión con eh el equipo francés con este equipo francés con este equipo francés llamado eh eh Larousse eh y y con un y con este ingeniero eh eh llamado un ingeniero argentino llamado Sergio Rinlan para el para el diseño del auto del año siguiente pero ningún proyecto pero no hubo ningún proyecto que eh pudiera prosperar y bueno y bueno y bueno Chrysler y Chrysler decidió desvincular de del del equipo Modena a a a Mauro Forghieri y este se marchó a hacia Bugatti para la para el año siguiente y se dio eh de el cierre de manera definitiva para este eh equipo italiano y bueno y así y bueno y con esto este equipo terminó siendo uno de los peores de la historia de la Fórmula 1 y bueno bueno yo 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 ya le dije anteriormente eh en mi video eh yo ya le dije anteriormente eh yo ya le dije anteriormente eh yo ya le dije anteriormente eh como era Lamborghini como motorista así que no lo vuelvo a repetir y bueno y esa fue la historia de de este equipo del equipo eh Modena en algún momento voy a traer en algún momento quizás eh podría traer otro otro video donde les enseñe la historia de algún equipo de algún conjunto extinto de la Fórmula 1 y bueno ahora con esto cierro este video eh adiós camifuera chao y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 1 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 1 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fórmula 2 y bueno ahora con esto cierro de la Fór